Música Porque era muy alegre, le gustaban los corridos Con la bando con norteño, se amanecía de seguido Francisco Palma Beltrán, Panchito pa' sus amigos Música Panchito era enamorado, por todos muy respetado Sabían que era muy valiente, por ahí dejó demostrado Como le tenían miedo, a traición lo asesinaron Música Como nos duele tu muerte, padres, hijos y hermanos Junto con tu primo Abel, a los ojos se pultaron La mafia se encuentra triste, porque falta el tumbarado Música En la Noria Mocorito, muchos recuerdos quedaron También allá por Bolivia, el hueco no se ha llenado Por la muerte de Panchito, un eslabón muy pesado Fue primo del güero Palma, un gallo reconocido Dolido está por la muerte de Francisco y Abelino Recuerda los viejos tiempos, aunque él esté en el presidio Música Adiós lindo Puriacán, ya no me verás pasear En esa suburbia blanca, cuando salí a parrasear Amigos y familiares, se nos fue Palma Beltrán Amigos y familiares, se nos fue Palma Beltrán